Bueno Gustavo, se intensifica la pretemporada, se volvió lo más duro en Open Door, amistosos, ¿cómo estás viendo al plantel? Lo estoy viendo bien, se estuvo trabajando muy fuerte, y también sirve la pretemporada para que se conozcan con los nuevos jugadores, los que llegaron, para que ellos mismos vayan conociéndose y adaptándose a lo que es el técnico, el cuerpo técnico. Vi entrenamientos intensos, así que esperemos que después esto llegue al campo de juego. Estuviste en Open Door acompañando como siempre el plantel, esos seis días, ¿cómo los analizaste? Mirá, estuve acompañándolos en Open Door, la verdad que creo que el análisis que puedo hacer es que fue una pretemporada muy exhaustiva, muy fuerte, donde, te repito, lo mejor fue el conocimiento del grupo humano, que esperemos que esto haya, después sea la base del futuro equipo, del vestuario, sabemos que el cuerpo técnico es un cuerpo técnico de armar grupos de trabajo, y bueno, creo que en eso se está basando esto, y aparte la llegada de los jugadores están haciendo este nuevo armado del equipo. A propósito de eso, hasta el momento seis incorporaciones, seis caras nuevas, entre lo que ustedes y el cuerpo técnico ha decidido, ¿cómo es tu análisis al respecto? Sí, seis incorporaciones, seguramente habrá algunas más, y bueno, a partir de ahí se decidirá si Huracán ya se retira al mercado de pases y va directamente apuntando a lo que es el inicio del torneo. ¿Cuál es la idea? ¿Qué estaría faltando de cara a menos de 15 días del arranque, en cuanto por lo menos a puestos o cantidades? Sí, como sabemos, estamos evaluando varias opciones en lo que es el puesto de arquero, seguramente faltarán dos o tres jugadores más en campo de juego, pero bueno, es algo que estamos evaluando con la mesa chica, estamos evaluando con el cuerpo técnico, pero ahí es donde vamos a estar cerrando creo que lo que es el tema de incorporaciones. ¿Cómo lo ve justamente a Darío, a su cuerpo técnico, con estas incorporaciones, con el día a día en Huracán, esta pretemporada que está realizando? Lo veo bien, los veo muy metidos, sabiendo que, como hablamos desde un principio antes de que llegue, que la idea del club es volver a posicionarse en los primeros puestos, volver a jugar copas internacionales, y estamos todos enfocados en eso, todos. Yendo a lo que se vendrá, que será Defensa y Justicia, el último martes se sorteó, se dio a conocer el calendario, ¿qué apreciación te dio? Yo digo que hay que ganarle a todos, o sea, acá no hay equipo fácil, y si uno quiere estar peleando allá arriba, hay que ganarle a todos, hay que pelearle a todos, Huracán es un grande y tenemos que verlo de esa manera. La última, Gustavo, bueno, asumieron en febrero, ya van alrededor de cuatro meses de gestión, cinco, que, no digo balance, pero qué análisis haces a nivel global, no solamente de fútbol que estás a cargo, sino en general de la institución. Estamos saneando varias cuestiones de juicios que estaban impidiendo el funcionamiento, de demandas. Creo que de a poco, en este poco tiempo, se va viendo lo que nosotros veníamos hablando en campaña en aquel momento, un club abierto, un club donde en sus incorporaciones no espera hasta la última semana, sino busca jugadores de categoría o que estén jugando en equipos de primera división y que son titulares, la mayoría de ellos. Creo que cambió la forma de conducción. Hoy el presidente tiene el concepto de lo que llamamos un club a puertas abiertas, transparente y sobre todo que se apuesta al crecimiento institucional, al crecimiento de lo que es Huracán en su infraestructura. De a poquito vamos a ir viendo estos avances, porque como digo, llevamos cuatro meses, pero de a poquito estamos viendo estos avances que se van a ir produciendo. Para el cierre, al hincha, al socio, que está obviamente expectante de que rego de la cancha, que sigue esperando y que va viendo de a poco el armado del plantel en general. ¿Un mensaje? No, el mensaje es que estamos enfocados en posicionar Huracán futbolísticamente e institucionalmente a niveles realmente altos. Después, como yo digo, se tiene que plasmar lo que uno contrata en las planillas en el campo de juego. Pero el enfoque de esta comisión directiva, del presidente, de quien les habla, es apostar a que Huracán vuelva a estar en los primeros planos como institución y sobre todo futbolísticamente.